En la actualidad, la Universidad Hispanoamericana cuenta con la carrera de Ingeniería Industrial y dos nuevas y únicas carreras en Ingeniería, Ingeniería de Calidad e Ingeniería de Procesos de Negocio. La carrera de Ingeniería Industrial es una profesión orientada a la gestión y optimización de los recursos, sistemas en las organizaciones, con el uso de herramientas analíticas y cuantitativas. Una profesión con una amplia variedad de alternativas laborales. Ingeniería de Calidad profundiza en temas como auditorías, metrología, administración de calidad, costos de calidad, calidad en servicios, entre muchos más. Y la Ingeniería de Procesos de Negocio es una carrera novedosa que forma a profesionales capaces de lograr las metas operativas y financieras mediante la mejora de procesos. Contempla la administración, cadena de abastecimiento, ingeniería industrial y herramientas informáticas. Estas ingenierías en la UAH forman profesionales líderes con visión global capaces de gestionar y optimizar los diferentes sistemas en la organización. En la UAH contamos con un equipo coordinador y docentes de alto nivel profesional y con amplia experiencia laboral y académica, en constante entrenamiento en el uso de las TICs y metodologías prácticas en clase. Disponemos de laboratorios modernos y especializados de química, física, metrología, computación y un laboratorio de industria 4.0. Nuestra carrera de Ingeniería Industrial, acreditada por SINAES, refleja nuestro compromiso con la excelencia académica y la mejora continua. Nuestras ingenierías, UAH, STEAM, son hoy las de mayor empleabilidad y cuentan con un tronco común de formación que le permite al estudiante formarse de manera complementaria en más de una ingeniería y obtener un robusto perfil profesional. Forma parte de la nueva generación de ingenieros líderes UAH. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.